¡Muerta, muerta! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Muerta, muerta! 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 ¡Muerta! 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 ¡Muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta! ¡Muerta, muerta! 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 pobre que va a la escuela con gran ilusión, árboles grandiosos que honran la pampa, que saben la historia de este lugar que al ver tu plaza se recordarán. ¡Gracias! 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 Dedicada con todo el cariño al pueblo de Santa Cruz y a la legendaria Hacienda Lapina. Alí que líquido, fue una leyenda de un toro, era un toro leyendo, que aprendió del sabanero sus pericias en la plaza. Cuando estaba en los potreros, corrales y tacotales, El sabanero maestro te enseñó el espectáculo. Y tú siempre como alegrar en los pueblos y barreras que visitaste con tus cortes regionales. Tu inteligencia el sabanero te la dio. Tus corridas también te las enseñaron. Y fuiste grandes entre los grandes, donde siempre se te aplaudió. Calique, Nico Calique, de la pinta lo mejor. Engrandeciste a un pueblo que hoy te recuerda con amor. Vino un rayo del cielo y la muerte te llevó. Dejando grandes recuerdos que en mi alma llevo yo. Calique, Nico Calique, todo que el pueblo llevó. Por sus grandes espectáculos que a esta pampa le gozó. ¡Vamos! 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 Oh, sweet child of mine 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!